El oscurantismo es una actitud contraria a la educación, la difusión del conocimiento, la razón y el progreso. Una negación del conocimiento, la negativa a reconocer como verdades, cosas que han sido demostradas y o una oposición a la difusión del conocimiento al mayor número de personas posible. El oscurantismo se cita a menudo en relación con la Edad Media y la Santa Inquisición, un plan de la Iglesia Católica para fines oscuros. Al principio, la palabra oscurantismo designaba las opiniones y la doctrina de los enemigos, de la Ilustración y las personas que estaban en contra de la difusión de nuevos conocimientos y nuevas ideas entre las masas. Hoy en día, para muchos, toda religión es una creencia oscurantista. Yo soy el documentalista y esto es el oscurantismo de la Iglesia Católica, la era de la oscuridad. Desde las sombras Hasta la luz Desde el misterio y la intriga Tocando temas también Y descubrí en medio de la eternidad Existen mundos paralelos Y a través de mis errores conocí la humildad Haciendo un pacto con el cielo Yo soy el documentalista A través de la historia, el mundo ha tenido bastantes agentes del oscurantismo Filósofos, historiadores, comandantes, guerreros, reyes, emperadores Pero ninguno ha hecho tanto daño como el cristianismo En concreto, la Iglesia Católica Desde la prohibición de ciertos textos Pasando por la imposición de ciertas conductas Hasta la quema de personas que se atrevieron a cuestionar E ir en contra de los papas católicos Y sus doctrinas extremistas Para muchos El oscurantismo comienza realmente en la Edad Media Con la Santa Inquisición Existen dos connotaciones históricas e intelectuales del oscurantismo 1. La restricción deliberada del conocimiento Oposición a la difusión del conocimiento Y dos La oscuridad deliberada Un estilo obstruzo Como la literatura y el arte Caracterizado por la vaguedad deliberada Por tanto Un oscurantista es alguien que se opone activamente a la ilustración O el conocimiento Y a las consiguientes mejoras sociales Que esto pueda producir En otras palabras Un oscurantista es una especie de Anti-intelectual Contrariamente al quinto mandamiento de la ley de Dios en su Biblia La iglesia católica En el 1095 El papa Urbano II Hizo un llamamiento a la guerra contra los musulmanes Los ejércitos cristianos de Europa Occidental se pusieron a la carga Un ejército de caballeros capturó Jerusalén Se dice que masacraron a los musulmanes Hasta que las calles corrieron con sangre Pero esto fue solo el principio Las cruzadas continuaron hasta el 1396 Marcando tres siglos de guerra E incalculable sufrimiento humano Los católicos definitivamente no fueron la única religión involucrada en esta violencia masiva Pero el papa Urbano II Puso en marcha todo el plan En el siglo XVIII Los filósofos de la ilustración aplicaron el término oscurantista A cualquier enemigo de la ilustración intelectual Y de la difusión liberal del conocimiento Friedrich Nietzsche Dijo El elemento esencial del arte negro del oscurantismo No es que quiera oscurecer el entendimiento individual Sino que quiere oscurecer nuestra imagen del mundo Y oscurecer nuestra idea de la existencia Un oscurantista Puede ser cualquiera Un científico Un filósofo Un fiel Un ateo Un estudiante Un youtuber Pero Ninguno como la iglesia católica El papa Bonifacio VIII Fue culpable de muchos crímenes horribles que Sumados Lo hacen parecer un sádico emperador romano Entre otras cosas Supervisó la completa destrucción de Palestrina Una ciudad Que se rindió pacíficamente Palestrina Fue completamente arrasada Y el papa Bonifacio ordenó que se pasara un arado Por encima Para demostrar que había sido reducida a nada más que tierra Y escombros Para celebrar sus muchos grandes logros Al papa Bonifacio VIII Le encantaba erigir estatuas de sí mismo Toda esta barbarie provocó en la población sentimientos de horror y miedo Porque todo aquel que se opusiera a los ideales de la iglesia católica Pagaría las consecuencias De modo que Si un escritor realizaba algún ensayo, novela o cuento que a la iglesia no le gustara Aquel escritor debía ser eliminado Si un científico descubría algo que revelara o hiciera evidente alguna mentira de la iglesia Católica Era silenciado de maneras horribles La Tierra no gira alrededor del Sol En 1610 Galileo publicó su Sidereus Nuncius Pensajero de las estrellas Que describía las sorprendentes observaciones realizadas con un nuevo telescopio Incluidas las lunas galileanas de Júpiter A través de estas y otras observaciones posteriores Como las fases de Venus Galileo promovió la teoría heliocéntrica que Nicolás Copérnico publicó en 1543 Los descubrimientos de Galileo contaron con la oposición de la iglesia católica Y en 1616 La Inquisición declaró el heliocentrismo Formalmente herético Los libros heliocéntricos fueron prohibidos Y se ordenó a Galileo que se abstuviera de enseñar o defender las ideas heliocéntricas La enemiga de la iglesia Puede que conozcas a Juana de Arco Pero la iglesia no siempre la tuvo en tan alta estima De hecho, en un momento dado Juana de Arco fue el enemigo número uno de la iglesia católica En 1429 Juana de Arco De 17 años Creyendo que Dios le había hablado Instigó un levantamiento para sacar a los ingleses de Francia Pero algunos católicos de alto poder que simpatizaban con los ingleses No estuvieron contentos El rey francés Carlos VII Aceptó sabiamente la ayuda de Juana en su lucha contra los ingleses Y juntos ganaron algunas batallas importantes Cuando Juana fue capturada Carlos VII Inseguro de confiar en ella como emisaria de Dios La entregó a la iglesia Que hizo lo que mejor sabían hacer los católicos Juzgarla por herejía sin pruebas Para hacer las cosas más ridículas A Juana se le negó el consejo Lo que iba en contra de las reglas de la iglesia A pesar de ello Es famosa Por haber permanecido fría Tranquila Y llena de integridad Durante todo el juicio Quemen a William Tyndale El erudito William Tyndale se escondió para traducir la Biblia al inglés para que todas las personas pudieran leerla por sí mismas Pero la iglesia no estuvo contenta con esto Y cuando se introdujeron copias de los textos de contrabando en Europa Las autoridades católicas exigieron que todos los libros se quemaran ¿Y qué pasó con Tyndale? Fue capturado Juzgado por herejía por atreverse a traducir la Biblia Y quemado en la hoguera Cuando las autoridades eclesiásticas decidieron que la impresión de las Biblias en inglés estaba bien Tomaron mucho de la traducción de Tyndale Y nunca se disculparon Este es el segundo tipo de oscurantismo El que denota que el conocimiento es abstruso Es decir, difícil de comprender La iglesia católica no quería que la gente común pudiera leer la Biblia en casa para estudiarla Y comprender sus textos Por ello, las Biblias no eran distribuidas entre la gente Y normalmente se conservaban en lenguas Que la gente no podía entender El cadáver de John Wycliffe El cadáver de John Wycliffe El famoso teólogo inglés y crítico de la iglesia John Wycliffe Fue un precursor de la reforma Entre sus muchas críticas estaba la creencia de que la iglesia debía renunciar A sus posesiones mundanas Como se pueden imaginar Esta no era una idea que a la iglesia le gustara Wycliffe también promovió y trabajó en la primera traducción de la Biblia al inglés Con la esperanza de dar a la gente acceso directo a la palabra de Dios Una vez más, no era una idea divertida para la iglesia A la que le gustaba su monopolio del poder William Courtney, arzobispo de Canterbury Tomó medidas contra Wycliffe Después de retirarse Los escritos de Wycliffe fueron prohibidos en ciertas áreas Pero no terminó ahí Ni siquiera terminó cuando Wycliffe murió de un ataque al corazón en 1384 En cambio En 1415 En 1415 31 años después de su muerte El concilio de Constanza Declaró a Wycliffe Hereje No solo ordenó la quema de sus libros Sino también la exhumación y quema de su cadáver Y tardaron 12 años en hacerlo Así es que 43 años después de la muerte de Wycliffe Su cadáver fue exhumado Quemado Y sus cenizas Arrojadas al río Swift Estas y muchas otras historias dejan en claro que El mayor oscurantista de la historia de la humanidad Ha sido la iglesia católica Y si Probablemente yo también sea considerado un hereje Por hacer este video Y difundir aquello que otros No solo la iglesia católica No quieren que todos nosotros Lleguemos a conocer Yo soy El documentalista Y esto fue El oscurantismo de la iglesia católica La era de la oscuridad Y esto fue